Hola, ¿cómo están? Les juro que yo pensé que hoy era domingo y resulta que es miércoles. Y bueno, justamente me di cuenta antes de grabar que tenía el micrófono apagado. Acá tengo el micrófonillo. Y no me había dado cuenta que no daba señal. Entonces, imaginen, si hubiera grabado un montón sin sonido y esas cosas son lo peor que le puede pasar a un creador de contenido. En fin, vamos a hablar de melasma. Para quienes no me conocen, soy Daniel Mezquita. Yo soy químico farmacéutico. Tengo una especialidad en formulación transdérmica. Soy maestro en farmacia. O sea, tengo un máster en farmacia, en formulación y en dermofarmacia. Y con esto yo me he dedicado desde hace más de 15 años en la formulación de productos y medicamentos contra el melasma. Y bueno, se me estaba acabando la pila. Así que, por si hubo un cambio para ver cómo está. Les estaba diciendo que llevo más de 15 años dedicándome al tratamiento del melasma. Tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista cosmético. Actualmente es más cosmético. Ya saben que tengo mi marca de M-pharma que fundé desde hace más de 15 años que llevo trabajando la cosmética. Pero, ¿qué pasa? Últimamente hemos visto muchos casos de melasma. Eso se debe a muchos factores. Sobre todo es que no se sabe utilizar el fotoprotector o el protector solar. Ha habido muchas mentiras, muchos mitos, las causas del melasma. Desafortunadamente en México hemos tenido un manejo del melasma pésimo. Entonces, pues se ha vuelto parte de la naturalidad tenerlo. Y luego viene todo el tema de la cosmética coreana y vemos esas pieles tranquilas. Antes que nada hay que entender que en videos anteriores ya les hablé de cómo esta franja donde vivimos nosotros, de Perú hasta la zona media de México, recibimos más radiación solar que el resto del continente. Y eso se va a todo Tailandia, África y todo eso. Por eso, esas zonas, la piel está más maltratada. Un ejemplo, por ejemplo, Tailandia tiene unas pieles bastante maltratadas por el sol. A pesar de que también tienen una carga genética asiática. Sin embargo, por ejemplo, Japón, Corea, China se encuentran en una altura, en una latitud, pues que no les llega tanto la radiación como a nosotros. ¿Qué vamos a hacer contra el melasma? El melasma llega a aparecer cada vez en edades más tempranas. Antes el melasma se presentaba a los 40, 45 y a veces llegaba a empalmarse con la menopausia. Sí, tiene una explicación. Sin embargo, ahora vemos que ya las edades, empieza a aparecer cada vez en edades más tempranas. A los 25 ya tenemos personas con melasma, tal vez son tan marcados, pero ya hay manchas. Inclusive antes se decía, y bueno, la evidencia científica decía, que era más el melasma en mujeres, hasta un 90% a diferencia de los hombres. Sin embargo, hoy vamos a ver hombres con mucho melasma. Cada vez hay más melasma. Entonces, ¿qué está sucediendo? Hay una explicación evidentemente lógica. La gente dice que es que mi abuela nunca usó solar y su piel impecable. Ya también en el video pasado lo expliqué, que actualmente tenemos niveles de radiación más altos. Antes, o sea, cuando yo era niño, o sea, entonces imagínense cuando mis abuelos eran más jóvenes. Yo vengo de un pueblo, igual en las ciudades había muchísimos árboles. Por ejemplo, en Veracruz, Puerto, había árboles en las calles, había pasto, y todo eso absorbe la radiación para hacer la fotosíntesis. Entonces, la absorbe y eso nos quita, en lugar de que nos choque a nuestra piel, nos va quitando esos fotones que nos daña. Sin embargo, en la actualidad, todo es concreto, cristales, el coche, el cofre del coche, y más si es blanco, no lo refleja directamente a la cara, y todo eso nos va dañando. Adicional, el uso del fotoprotector, que lo estamos utilizando en una forma inadecuada, sobre todo en cantidades muy inferiores a lo recomendado. Déjenme prender el ventilador de la cámara, porque si no se me va a apagar. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, ¿qué podemos hacer con el melasma? El melasma es una patología crónica, que se está relacionada directamente con el fotoenvejecimiento, es decir, pertenece al fotoenvejecimiento. Una piel con melasma es una piel fotoenvejecida. Al ser una piel fotoenvejecida, pues hay que tratarla también como parte del envejecimiento, un envejecimiento causado por el sol. A pesar de que el melasma aparece alrededor de los 35 años, cada vez más jóvenes, sabemos perfectamente que no es porque en ese momento te asoleaste, sino porque toda tu vida juvenil, de niño, adolescente, no tuviste la fotoprotección. Por tanto, ese melanocito se vio dañado, se vio afectado y ahora aparecen las manchas. Se dice que la piel tiene memoria. No es que tenga memoria. Lo que sucede es que se ha ido dañando a través del tiempo. Y claro, llega una edad a la que ya todo ese daño, pues es evidente. No es como un coche que lo daña, si lo daña, si pasas baches, topes sin frenar, pues va a llegar un punto en el que te empieza a dar problemas. Y eso es lo que sucede con la piel. Han sido tantos años de agresión y de repente viene la mancha. Además, recordemos que tenemos la epidermis y debajo la dermis y precisamente los melanocitos se encuentran en esa división entre la dermis y epidermis. Entonces, en la epidermis tenemos diferentes capas, el estrato granuloso, el estrato corneo, el estrato espinoso y bueno, todos los estratos. Entonces, para que llegue una mancha, toma tiempo. Cuando la mancha aparece es porque esa mancha viene desde adentro. Se está produciendo una gran cantidad de melanina y es una mancha profunda. Ya eso se puede ver más adelante. Hay manchas que dan, por ejemplo, en el embarazo, que es muy común, se produce melanina que en una capa va subiendo, pero ya no se volvió a producir. Entonces, en un punto en el que esa piel ya se desprende, pues desaparece la mancha. Sin embargo, cuando hay un melasma, esa mancha, pues se sigue produciendo. O sea, se sigue, se sigue produciendo desde el fondo. ¿Qué podemos hacer? En la actualidad vamos a decir que es muy difícil, ¿no? Las marcas, los médicos hacen muchas promesas y desafortunadamente podemos quitarlo temporalmente, pero regresa. Siempre regresa el melasma. Hay que mantenerlo bajo control. Como saben, como les decía, que es parte del fotoenvejecimiento, primero hay que tomar medidas preventivas. Eso es la prevención. Yo sé que mucha gente va a decir, ¡Ah, pues ya tengo la mancha! No, pero bueno, vamos a hablar, porque además esta prevención nos sirve para que no siga avanzando, porque el melasma sigue avanzando. O sea, no se detiene. Lo primero es tener una rutina de cuidado facial. Ya les hablé en otro post, en otro vídeo, de la rutina base, que en mi caso, pues les voy a hablar de mis productos. Tenemos el limpiador. Siempre, todos los limpiadores que yo formulo es para cuidar la piel, no te irrita, no te lastima. Tengo dos, que es el de centella, el de lavanda, y posiblemente saquemos otros más. Cualquiera que tú quieras, te va a funcionar. Que están hechos para todo tipo de piel, grasas, secas, de todo. Porque lo que hace es retirar la suciedad y respetar la piel, que es lo importante. Desafortunadamente, muchas personas se dañan la piel con termolimpiadores muy agresivos, porque antes se creía que era bueno agredir la piel con exfoliaciones semanales. Ese es otro tema. La piel no la debes exfoliar. Si acaso una vez, y de ahí continúas con rutina, pero no debes estarla constantemente exfoliando. Eso no. Y también es triste que muchos aromatólogos lo recomiendan. O sea, la piel se renueva entre 30 y 45 días, y tú la quieres estar exfoliando, cada semana vas a terminar con una piel destrozada. Pero bueno, es eso. Vamos, eso es otro tema, ¿no? Entonces, lo primero es cuidar la piel. Utilizar tu limpiador. Yo recomiendo mucho los tónicos. En el mercado hay muy pocos tónicos que sean benéficos, sobre todo los coreanos, los japoneses, que sí tienen muchos ingredientes benéficos. Y eso lo que nos aportan son activos cosméticos. No es correcto decirles activos, pero pues para entenderse vamos a decir activos cosméticos que benefician la piel, como la centella, como el regalis, como el aloe vera, que otros ingredientes asiáticos tenemos, porque a mí me gusta muchísimo el ginseng. Y bueno, todas estas que nos dan la cosmética asiática. Y la cosmética asiática va muy enfocada en cuidar la piel, mientras que la cosmética occidental va más enfocada en dañar la piel. Luego les explico eso. Entonces después de tu tónico que te va a calmar la piel, eso de que te va a devolver el pH, no porque los dermolimperadores actuales no cambian el pH, sin embargo te repone la hidratación que pierdes a la hora de bañarte. Además, por ejemplo, en mi caso que tengo el tónico de centella, además de llevar centella, lleva glicerina y lleva activadores de las glucoproteínas que tenemos en la piel, que se llaman acuaporinas, para que tu piel esté lista para aceptar activos. Posteriormente tengo una crema humectante, que es a la camellia, es para todo tipo de piel, es una crema muy deliciosa, muy bonita. Aplicarse una pequeña capa, dependiendo si es una piel seca, te aplicas más o si es una piel, si te aplicas menos, para poder sellar esa humedad y que la piel no esté en contacto con el medio ambiente. Yo sé que hay un grupo de dermatólogos, sobre todo en Europa, que dicen que no hay que utilizar humectante o crema hidratante, pero luego hablaremos de este tema, porque sí y no. O sea, sí y no. Claro, si es una piel normal, pues la gente no la utiliza, pero estamos hablando que si ustedes están aquí viendo este video, es porque su piel no es normal. Una piel con melasma es una piel dañada, y ustedes se van a dar cuenta que donde está la mancha, hay un relieve en esa piel. Sabemos que donde hay melasma, en las zonas, la piel logra, bueno, permite que substancias grandes, moléculas grandes, penetren más fácil, por eso se irrita y por eso se complica. Entonces, una piel con melasma hay que tratarla como una piel sensible, y una piel con que se irrita fácilmente. Hay que usar productos enfocados en ese tipo de pieles. Bueno, una vez que ya te utilizaste tu fotoprotector, tu fotoprotector, tu hidratante, vamos a utilizar un fotoprotector, sobre todo en el día. Y es que aquí viene el problema, porque la gente busca fotoprotectores ligeros. Actualmente, si podemos tener fotoprotectores ligeros, claro, se paga más, porque esta ligereza viene dada por emolientes volátiles, que suelen ser más caros. Por ejemplo, yo utilizo Bege Light, que es un emoliente derivado del aceite de coco, que se fracciona, y al momento que se pone en contacto con la piel, se funde y desaparece, y no queda ningún rastro de ese emoliente, a diferencia de un aceite. Pero pues ese emoliente cuesta muy caro comparado con otros. Entonces, eso incrementa el costo de un producto. Y es lo que pasa con muchos solares coreanos. Que también hay que hablar otra cosa, porque los coreanos están utilizando todavía ciclometicona, la de 5 y la de 6, que ya está prohibida por ser contaminante. Entonces, si la podemos dejar, muchísimo mejor. Y yo ya estoy en el camino de una cosmética eco. Casi todos mis productos llevan ingredientes por eco, ser y eco. Hay otros que no, pero como no contaminan, o sea, no tienen activos que contaminen, pues terminan siendo eco, ¿no? Por ejemplo, la centella, si bien no utilizo productos del cultivo bio, pues es agua, centella, glicer, o sea, no tiene un impacto en el medio ambiente. Ese producto. Ya tenemos limpiador, tónico, crema, fotoprotector solar. Ya los tenemos. Aquí voy a hacer rápidamente un review de algunos fotoprotectores. Claro, voy a empezar por el mío. El híbrido, miren, voy a hablar de los míos, si no los tengo aquí. Entonces, tengo un fotoprotector solar híbrido, que es mineral, ah, no sé aquí tengo, es mineral, con tinosaur, para que tenga un amplio espectro. Ya les hablé de los fotoprotectores, vayan a ver ese video, vayan a ver el mío, este es el que les digo, que es de mi marca. Entonces, vamos a ver, claro, aquí no se puede un poquito, porque solo me lo pongo en la mano, pero en el rostro yo me lo lleno, ¿no? Entonces, esto es lo que les digo, que el producto, ya se secó. El producto ya está seco, si logran ver, ahorita porque hay mucha luz, pero en la vida real, no se ve, es transparente el producto. A ver si lo logran ver. Y es la ventaja, es la ventaja de un fotoprotector, y que además, esto a simple vista no se ve, ahorita hay mucha luz, entonces refleja también la longitud de onda azul, la luz visible, y nos va a ayudar con problemas del melasma. Ese es el que es 100% mineral, ven que se funde, desaparece, bueno, eso es gracias al Bege Light, que es un emoliente muy volátil. Voy a hacer rápidamente una reseña de varios, si tú no tienes acceso a mi fotoprotector, tenemos otros económicos, por ejemplo, estos como el UV Defender, son buenísimos, los he puesto a prueba, resiste muy bien, lo que no me gusta es el aroma, tiene demasiado, demasiado perfume, y eso puede irritar la piel con melasma. También tengo el otro fluido, ahorita no lo tengo aquí, pero también lo tengo, aquí no ven a la marca de Ann Moller, este me lo recomendó Elena Rodero, me había recomendado otro, pero no encontré, pero este es una maravilla también, este lo venden en Europa, pero que no pueda, tengo gente en Europa, es buenísimo, es muy buena formulación también, me gustó mucho. Probé este que es coreano, no sé de qué marca es, pero es muy, Rolaf de Corea, es muy bueno, y ahora se me descarga el micrófono, en fin, llevamos muchos cortes ya, pero no me voy a desanimar, hay que seguir grabando esto, y con qué íbamos a continuar, bueno, ya los fotoprotectores, otro que también he usado bastantes, este de noche, este, tengo un amor-odio con él, me gusta que sea en crema, ahí me gustan mucho estos solares en crema, porque, sobre todo para el cuello, que lo tengo muy quemado, pero es que también el aroma, él llega a ser muy molesto, muy, muy molesto, el aroma, y deja la piel como, como que el poro se te ve más grande, a mí no me molesta, en el día a día, pero a veces si, si una reunión o algo así, pues llega y se nota, se ve la piel rara, ¿no? Ya saben que hay solares como que te hacen ver la cara, creo que la palabra correcta sería, como si la cara estuviera sucia, y ese es uno de ellos, protege bien, muy alta protección, o sea, su labor, la hace, lo uso en el día a día, sobre todo cuando hay frío, me gusta usarlo bastante, pero, todavía no me lo acabo, ya tengo mucho tiempo con él, otro que también compré, es este de armada, vean qué bonito empaque, qué bonito está, este es un solar, también es mineral, es mineral, tiene un FPS de 50, PA++++, aquí una cosa, yo casi uso solares americanos, porque suelen dar FPS más elevados, de lo que en realidad son, es una buena marca, yo les dije que en un inicio, yo tuve cuando conocí la marca, hace muchos años, tuve varios desencuentros, en cuanto a que el producto se rompía, la fórmula se hacía muy feo, este ya no se absorbe muy rápido, sin embargo, también siento, no sé, si lo uso, pero me deja la piel, como sin vida, o sea, imagínense, yo estudioso de la piel, y no sé cómo definirlo, pero la piel se ve ceniza, se ve apagada, no sé, no me gusta usarlo tanto, por cómo se ve, y siento la piel, como si estuviera seca, no sé si me explico, aún tiene buena protección, no le he puesto a prueba, porque generalmente, como tiene cantidades un poco bajas de activos, no me quiero arriesgar a solearme, no ir así a veracruz al sol, para eso yo utilizo, pues sobre todo el mío, que es híbrido, pero para el día a día, aquí donde yo vivo, va bien, pero digo, no me gusta, porque siento que me reseca demasiado la piel, en fin, ahora, ya que vemos la fotoprotección, hay que ver, dos dedos no es suficiente, y sobre todo en los líquidos, ya lo hemos medido, y por ejemplo, del antelios, de todos esos, L'Oreal Fluido, Isdine, Avene, se requieren cuatro dedos, yo ya los pensé, no tengo el vídeo, pero se los subiré en un TikTok, cuatro dedos, para que llegues a la cantidad, de la protección, que te dicen ellos, pero otra cosa, es que esa fotoprotección, solo es para rostro, no es para cuello, para cuello necesitas, otra vez, otros cuatro dedos, cara y cuello, serían ocho dedos, si se necesita mucho protector solar, por eso es que tu dedito, o la gotita que te aplicas, no te hace nada, o sea, es como si anduvieras en protección solar, porque eso es un estándar, de la ISO, para fotoprotección, tanto UV como UVA, entonces, son dos miligramos por centímetro cúbico, perdón, centímetro cuadrado, cúbico es de volumen, por centímetro cuadrado, y es como se hacen los protectores solares, pero bueno, obviamente las marcas 6, se conces dos dedos, porque cuando utilizas cuatro, ya es un poco molesto en la piel, y pues lo que ellos quieren es vender, entonces ya saben, cara y cuello, son ocho dedos, en total, si te tienes que llenar la cara, de fotoprotector solar, ya también vean el video, de fotoprotectores, para que vean un poquito más, la explicación de esto, en el caso de los minerales, suele ser, si dos dedos, hablo mucho tres, ¿por qué? porque recordemos, la densidad es más a sobrevolumen, entonces, en este caso, como son, son polvos, la materia prima, óxido, es en dióxido de citaño, suele pesar más, entonces al momento de pesarlo, en dos dedos, si consigues la protección, que con uno que es orgánico, la consigues con cuatro, una cosa interesante, ya tal vez, luego hable un poco más a detalle, pero con los minerales, dos dedos, pero van a ver, que una vez que se lo pongan, es bastante, continuemos, ¿qué sueros utiliza? bueno, una vez que tienes tu rutina base, porque a ver, si tú no usas una rutina base, el suero que utilices, no importa cuál sea, no te va a funcionar, porque la piel, se va a seguir lastimando, se va a seguir dañando, y va a seguir produciendo melanina, igual, nunca te hagas un procedimiento estético, ya sea el láser luz pulsada, o lo que tú quieras, o un dermapel, si no tienes una rutina, y ese es uno de los grandes errores, en consulta, que van al dermatólogo, van al médico estético, y les hacen un procedimiento, sin darles o no preguntarles, cuál es la rutina, y terminan con una hiperpigmentación, postinflamatoria, muy, muy difícil de controlar, y bueno, vamos a seguir, ¿qué hay que hacer? recordando que es una patología, del fotoenvejecimiento, hay que ir por los antioxidantes, ¿qué antioxidantes? hay muchos antioxidantes, resveratrol, pignogenol, vitamina C, vitamina C, estres, vitaminas, hay muchos, sin embargo, en formulación, yo solamente trabajo, con aquellos que nos dan, más beneficios, es decir, por ejemplo, si yo compro una vitamina C, con un resveratrol, tienen muy buen poder antioxidante, pero vitamina C, me va a promover la luminosidad, el colágeno, me va a dar otros beneficios, que no me da el resveratrol, resveratrol es más caro, pues, ¿por cuál nos vamos? Pues, por vitamina C, ¿no? Lo mismo con otros extractos, otros productos, entonces, siempre una formulación, debe ir enfocada, que funcione, desafortunadamente, la mayoría de las marcas hegemónicas, van enfocadas, en el mercado, en un producto novedoso, por ejemplo, ahorita que el Oriol sacó su glicólica, o sea, darle ácido glicólico, a pacientes latinoamericanos, no, no es algo que yo haría, aparte, el ácido glicólico, no es tan efectivo, o no es lo más recomendable, por ejemplo, el melasma, porque es una molécula muy pequeñita, de 200 a 300 galetones, penetra, irrita, y empeora el melasma, por eso, tú sabes, que si has usado glicólico, te empeoró el melasma, hay que utilizar ácidos, si vas a utilizar un ácido, para ayudar a remover células muertas, tienen que ser de alto peso molecular, como el mandélico, como el aglócono lactona, como algunos otros, como algunas otras lactoras, que son moléculas grandes, y no penetran la piel, solo se quedan en la superficie, continuando con esto, entonces, hay que ir por los antioxidantes, yo tengo dos tipos de antioxidantes principales, el primero es vitamina C pura, al 10, al 15, que viene con vitamina E, en una doble emulsión, y te va a encantar, tiene un efecto de un glow, te da la piel, un tono más parejo, te ayuda a controlar el melasma, inhibe la formación de la tirosinasa, y todavía inhibe la formación de la melanina, porque inhibe los procesos oxidativos, la melanina se va oscureciendo, conforme se va oxidando, si tú evitas que se oxide, evitas que se oscurezca, pero además, si inhibe la tirosinasa, evitas que se forme la melanina, entonces la vitamina C es maravillosa, yo la recomiendo una noche, porque toda la vitamina C, tiene un olor muy metálico, que puede ser molesto, sin embargo, si la quieres usar en el día, lo puedes utilizar dos veces al día, para mejores resultados, sé que muchos dicen, que es que hay que utilizar en el día, para que sea un antioxidante, y se vaya dosificando durante el día, eso es un mito, la vitamina C, se acumula en las vacuolas celulares, entonces, forma un depósito, que dura hasta tres días, por eso la recomendación con vitamina C, es utilizarla cuatro días, descansar tres, entonces, si te la pones en la noche, queda guardadita, en su vacuela, y la va dosificando, ha dado cuenta un hámster, que se metió semillas a la boca, y ahí la tiene, y le va a durar tres días, eso hace la vitamina C, así que no importa, si lo usas en la mañana, o en la noche, da el mismo efecto, sin embargo, pues en la noche, no percibes el olor, y además la piel amanece muy bonita, cuando la utilizas en la noche, pero como yo soy alérgico, o soy muy reactivo, la vitamina C, no siempre me va bien, de hecho, a veces me causa mucha irritación, en la piel, hay muchos pacientes, y para eso yo saqué un suero, que es de ascorbilfosfato de sodio, es de la etiqueta, pero la etiqueta, es un poco diferente, y esta ascorbilfosfato de sodio, es un 10%, es muy alto, de hecho, la ascorbilfosfato de sodio, este no se oxida, es un éster de vitamina C, muy estable, se puede trabajar a pH de 6, la vitamina C pura, se tiene que trabajar a 3, entonces se irrita la piel, pero cuando lo trabajas a 6, 7, no le pasa nada, entonces para pieles sensibles, el ascorbilfosfato de sodio, quieres utilizar los dos, si se puede, en la mañana utilizas ascorbilfosfato de sodio, y por la noche utilizas vitamina C, vitamina C pura, la suspendes al cuarto día, y el ascorbilfosfato lo puedes seguir utilizando todos los días, no pasa nada, tu piel es sensible, solamente utilizas ascorbilfosfato de sodio, y lo puedes utilizar todos los días, sin ningún problema, también tengo este producto, que es un extracto de licor, ese es el primero que salió, es ese extracto de regalis al 1%, es una concentración muy elevada, la mayor parte utiliza el 0.5%, no, 0.05% yo estoy utilizando el 1%, es muy concentrado, pero además, este producto contiene, niacinamida, 5% de niacinamida, y vitamina C, que es el ascorbilfosfato de sodio, entonces, es un antioxidante, es un producto antipigmento, muy potente, le va muy bien a todas las pieles, si tienes acné, te va a ayudar, si tienes rosácea, te va a ayudar, si tienes piel sensible, te va a ayudar, por esta combinación de ingredientes, que tienen un factor barrera, que te va a ayudar a la barrera cutánea, es muy ligero, y vas a ver un cambio, vas a ver que los comentarios, que hacen aquí, de mis productos, sobre todo este, hablan todos maravillas, que les cambió la vida, que la piel muy luminosa, muy rápido, si, porque tenemos una tecnología, que se llama micro vectores, que ayuda a que penetre, a diferencia de otros cosméticos, que no penetran la piel, y ahí andas pegajoso, y no hacen nada, eso si penetran rápidamente la piel, para que se deposite, en el interior de la célula, se libere, y tenga su efecto, ninguno de mis productos, es agresivo con la piel, no me gusta eso, no me gusta que lastime la piel, que le irrite, que la tenga alterada, entonces, todo tipo de piel, lo puedo utilizar, de ahí salió otro producto, que es este antimelanin, es una doble emulsión, es bellísima, vean que bello está esto, las dobles emulsiones, son una forma farmacéutica, porque en cosmética, no se utilizan tanto, que lo utilizamos los farmacéuticos, cuando queremos proteger un activo, que no le pase nada, entonces es una emulsión, dentro de otra emulsión, es un poco complejo el proceso, pero es muy bonito, además, técnicamente es complicado, pero pues a nosotros nos gusta, y vean como se ve encapsulado, no sé si se ve encapsulado, pero se ven los activos, vean como se ve encapsulado, entonces, por ejemplo estos, al tener esa tecnología microvector, ya desapareció, se absorbe inmediatamente, se trabajó precisamente, para que no lastime la piel, cuando la sientas, vas a sentir que es un suero, que no has probado, como que hidrata, no se seca, que pasa, como que que paso aquí, pero deja la piel muy bonita, entonces, esa es la tecnología, muchas personas empezaron a pedir niacinamida, sacamos una niacinamida, también en eso, en una doble emulsión, vean que bello, se ve, ahí me gustan mucho, las dobles emulsiones, me gustan mucho, las dobles emulsiones, vean que bonito está esto, y eso lo que ayuda, es a que penetre mejor el activo, a que se proteja, que no se degrade, con el paso del tiempo, y a que se libere, más rápidamente, el producto, entonces, también lo pueden utilizar, dentro de la rutina, en mi página, ya tengo un blog, de cómo lo pueden ir utilizando, por ejemplo, como retinol, que esa sería, sobre todo, lo mando por las noches, pero lo pueden utilizar, también por el día, porque la gente dice, un retinol, yo tengo aceite de cameña, y el retinol, yo ya lo dejé de utilizar, ahí me gusta más el bacuchol, da mejor efecto, deja la piel muy bonita, hidratada, nutrida, tiene un efecto antioxidante, antiedad, te promueve el colágeno, la elastina, sin irritar la piel, como lo hace el retinol, entonces, yo es el que recomiendo, ¿cómo podemos utilizar, todos estos productos? bueno, yo lo que haría es, rutina base, limpieza, tónico, durante el día, te puedes aplicar, la vitamina C en éster, o la vitamina C pura, o el extracto de licorice, que ya tiene todo, lo utilizas, y continúas con tu crema, con la crema, y de ahí el fotoprotector, o sea, vean lo sencillo que es la rutina, no necesitas tantos pasos, porque para eso estoy yo, para formular un producto, que ya tiene todo, y por la noche, haríamos lo mismo, solamente que le incrementamos, por ejemplo, el bacuchol, que es como un retinoide, muy suave, que te va a dejar la piel, muy, muy bonita, si ya tienes un melasma, más avanzado, que se nota más, pues en la noche, añadimos este, el antimelanin, porque contiene, además, ya tiene, se me olvidó decirlo, porque no le tiene tranexámico, y tiene alfarbutina, entonces, hace una sinergia, la alfarbutina, no la recomiendo tanto de día, aunque es muy suave, no la recomiendo tanto, pues hasta a saber, si tu piel es accesible a él, entonces, por eso la recomiendo de noche, en mi página, ya pueden ver, en dmpharma.store, ahí está el blog, y ahí pueden ver, las rutinas, que ya están listas, entonces, todo lo que yo desarrollo, es para pieles con melasma, envejecidas, y son productos, que te van a funcionar, entonces, eso es todo, muchas gracias, por ver este vídeo, espero que te haya ayudado, cuida tu piel, porque hay otra cosa, rápido, hay algo que se llama, inversión del melanoma, que cuando llevas mucho tiempo, dañando tu piel, con el sol, con agresores, con todo esto, exfoliaciones, el melanocito, tiene sus dendritas, así como sus patitas, hacia el exterior, y va liberando la melanina, pero cuando está tan dañado, hay tanta inflamación, que se voltea ese melanocito, y empieza a liberar la melanina, hacia adentro, hacia la dermis, y eso, y eso provoca, que ya sea un melasma, que no se puede, no se puede corregir, entonces, hay que evitar eso, y utilizar productos, para cuidar la piel, porque cuando ustedes, vayan creciendo, se van a dar cuenta, que no solamente, es algo estético, sino es algo de salud, eso es todo, nos vemos, que más, pues vayan, compren, los productos, sigan su rutina, no necesitan nada más, no necesitan estar comprando, nuevas cosas, y hasta luego, bye. ¡Gracias!